En nuestra lista de los noventa y nueve, estamos listos para recibir, por supuesto, a la comunicadora, a la mujer, a la amiga, a la reportera, a la mujer que se la ha rifado en las noticias. Así tal cual ella es, Patricia Estrada. Pati, bienvenida a la lista de los noventa y nueve. Muchas gracias y gracias, obviamente, también a Exclusivas Puebla y, obviamente, a la lista de los noventa y nueve. Para mí es un privilegio estar con todos ustedes. Oye, siempre comenzamos pidiéndole a nuestro enlistado de los noventa y nueve que sea de viva voz que nos diga quién es Patricia Estrada. Bueno, Patricia Estrada es una mujer que decidió estudiar comunicación y decidí estudiar comunicación porque fue como la suerte del destino, porque yo no sabía qué estudiar, entonces, de cuatro opciones. Dije, pues, a ver qué es comunicación. Pero me llamó la atención, como en el tercer semestre de la carrera, lo que era la radio. Siempre me gustó la radio. Entonces, me metí a radio y empecé formalmente mis prácticas profesionales en Grupo Tribuna con don Enrique Montero y teniendo a Pilar Bravo como jefa de información. ¡Ay, no más! ¡Ay, no más! ¡Ay, no más! Fíjate que ahí yo siento que aprendí, digamos, toda la tabla técnica, ¿no? De cómo reportear, cómo ir a cubrir una nota. Me tocó, inclusive, el mayor problema que tuvimos en Puebla cuando el volcán despertó. Entonces, bueno, la movilización presidencial, las comunidades, la evacuación, en fin, son cosas que te van formando, sobre todo, pues, cuando tienes casi 20, 21 años, ¿no? Te enamoró la radio. Me enamoró la radio, me gustó la radio. Yo creo que nos ha pasado mucho, ¿no? Así es. Te enamora la radio, de verdad. Sí, la radio, la verdad es que es un medio, ¿sabes qué? Tan inmediato y tan cálido, ¿no? Hoy con las redes sociales es más inmediato, pero la radio tiene su encanto. Y bueno, ahí estuve hasta el año 99, ya con Plaza de Reportera, y luego en 2001 me invita Fernando Canales a participar en su equipo, y estuve con él hasta el año 2012. Y en ese intermedio, él me da la oportunidad de tener un noticiero en la tarde, que fue donde nos conocimos. De la una de la tarde, ¿no? Sí, dos de la tarde. Lo teníamos a las dos de la tarde, ahí en Ultra, y me gustó mucho, porque no es lo mismo pasar una nota como de 60 segundos, ahí a tener la responsabilidad de una hora. Y por ahí del 2012 me llega la primera oportunidad de ser conductora del noticiero principal de la Tropical Caliente. Y me agradó porque pues yo también sabía que no había muchas oportunidades para mujeres. Claro. Dentro de esas posiciones de medios, y sobre todo tener la conducción de un noticiero en la mañana y meterte con los tiburones al tanque, así que lo acepté, me gustó. Por ahí se dio una conclusión de relación en 2017, me voy a Puebla Comunicaciones, hago también radio, y ahí probé un ratito la televisión, que es otro lenguaje, otro tema. Y bueno, pues cuando se dan los cambios también obligados en ese entonces, yo ya estaba trabajando en Radio Oro, y cuando trabajo en Radio Oro, pues viene la oportunidad de dirigir Oro Noticias, estar en la dirección de noticias, la conducción del noticiero, y hace un mes contra Réplica Puebla. Entonces, ya nada más me falta vender tamales. Oye, ¿dónde estudiaste? Estudié, ahora sí que de Kinder a Prepa, en el Instituto Carlos Pereira, y posteriormente con una beca en Lupaepa. ¿Hiciste ahí Comunicación? Ahí hice Ciencias de la Comunicación. Ya luego la universidad abrió carrera de Periodismo, etcétera, pero la verdad es que a nosotros nos tocó Ciencias de la Comunicación, y creo que en mi generación nada más como tres o cuatro íbamos a medios. Todos los demás se estaban enfocando en Comunicación Organizacional. Oye, yo me acuerdo cuando estabas definiendo dónde ir, te decían, si te gusta Periodismo, vete a Lupaepa. Sí. No es cierto, si te gusta Radio, vete a Lupaepa, me acuerdo. Si te gusta Periodismo, vete a la Ibero. Si te gusta Televisión, vete a la U. Así es. Entonces, bueno, sales de ahí, te vas directo, entras directo, o sea, ya en tu servicio, en tus prácticas, llegas a tribuna. Pues llegué a tribuna, pero por una coincidencia, por un programa político donde iba yo a ver cómo se hacía, y en ese entonces, yo empezando la universidad, la verdad es que no estaba empapada de política. Entonces, yo decía, hola, buenas tardes, y gracias por escucharnos hasta mañana. Iba yo todas las tardes, nada más para dar la entrada y para dar la salida, ¿no? Y bueno, pues después de que acaba el programa, es cuando me dicen, oye, pues todavía no necesitas hacer prácticas profesionales, pues vete a tu casa. Y dije, no, es que a mí sí me gusta y quiero seguir aprendiendo. Entonces, empecé trayendo las tortas de los compañeros. Como el café, como le hacemos todos. Como le hacemos todos, ¿no? Y digo, oigan, yo recibía un sobrecito de 75 pesos, ¿no? Porque me lo daba Fernando Canales, le tocaba a Fernando Canales entregarme, o a Fernando Crisando. Sí, sí, sí. Es la manera. Pati, ¿qué sigue para ti? ¿Qué viene para ti? Digo, estás ahorita en un momento muy importante de tu carrera, pero ¿qué sigue? ¿Qué quiere más, Pat? Fíjate que me gustaría consolidarme, ¿no? En la parte también de periodismo impreso. Contra Réplica Puebla ha significado también un reto, porque si bien me he especializado más en radio, la prensa digital, la prensa escrita, tiene otro lenguaje, tiene otros tiempos. Y ha sido una grata experiencia, pero no quiero obviamente dejar la radio, ¿no? Entonces, una gran ambición en la vida es, primero, mantener tiempo para mi familia, ¿no? Que eso es lo más importante. Y dos, seguirme consolidando en lo que ya empecé, ¿no? Eso me gustaría estar vigente otro rato. Y pues también entender cuando llega el momento del retiro, porque siempre es complicado, ¿no? Hombre, aguanta, aguanta, aguanta. Oye, ¿cuál es la misión de vida de Patricia Estrada? Profesionalmente y personalmente. Profesional y personal, personal y profesional, tiene que ver con el ser mejor persona. Y créeme que no es un cliché. Lo que está en mis posibilidades, intento obviamente apoyar, intento ayudar, intento hacer esa parte de interlocución, sobre todo con casos tan difíciles que a veces toca vivir del auditorio, como recientemente el fallecimiento de la hija de un radioescucha, de cuatro mesecitos. Y bueno, pues, quieras o no, te involucras mucho en eso, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, no soy ajena, digamos, a temas de terceros, pero que directamente me involucraron por hacer una gestión médica, por ayudar en su momento. Y mi misión en la vida, yo diría, pues, es tratar de ser feliz, ¿no? De aprovechar lo que tengo y de aprovechar a quien tengo a mi lado. Porque, pues, si no lo aprovechamos lo que tenemos, pero sobre todo no sabemos aprovecharlo con quien tenemos, pues, entonces, ¿qué significado tendría vivir? Por supuesto. ¿Qué le gusta a Pati hacer? ¿Qué disfruta a Pati? ¿Qué le apasiona? ¿Cuál es su hobby? Pues, mira, me gusta, la verdad, tener oportunidad en ocasiones de hacer nada, ¿no? Pero a los fines de semana. De decir, no tengo que hacer nada. Sí, pero a los fines de semana, entre el armado de domingo para lunes, del periódico y del noticiero, pues, también hay un inter donde hay que ser ama de casa. Sí, claro. Hay que ser ama de casa, ¿no? Y hay que tener la casa en orden y limpia para que aguante toda la semana, ¿no? Pero me gusta darme espacio también para leer. Hay alguna literatura que me gusta, pero me gusta más, sobre todo, temas periodísticos. Eso sí debo decírtelo. Me gusta ver muchas series. Eso sí me gusta ver muchas series. Oye, la de Juego de Tronos, me la aventé en dos meses y medio porque yo no la había visto. Oye, yo vi el resumen cuando venían ellos para acá. O sea, yo vi el resumen. Yo no había visto Juego de Tronos, entonces, en dos meses y medio, y me decían, ¿y en qué momento? Pues, en cuando lavas los trastes, en cuando te estás arreglando. Estás doblando la ropa. Estás doblando la ropa y ahí estás checando, ¿no? Entonces, me gusta ver, obviamente, series, me gusta ver documentales. Cuando tengo oportunidad, la verdad es que sí, trato de desconectarme un rato, ¿no? Sí salgo, pero muy poco, y aprovechar las vacaciones cuando se puede al máximo. Eso me gusta. Oye, ¿cuál sería la contribución de Pati Estrada a la sociedad, a la comunicación, a la trayectoria? Yo espero que mi contribución sea, de entrada, romper esos techos de cristal, de que las mujeres no pueden llegar a las posiciones estratégicas, que creo que sí, cuesta trabajo, sí, nos exigen más, sí, nos llevan más años, sí, pero no es imposible, ¿no? Digo, tú lo sabes, obviamente, ya después de tantos años de conocernos, y creo que cada una en su trinchera está haciendo lo que le corresponde para ir dejando también ese caminito a las nuevas generaciones. Eso es indiscutible. Y otra, yo espero que me recuerden con un periodismo empático, ¿no? O sea, social, ciudadano, pero sobre todo de empatía, donde no hay verdades absolutas, yo siempre respeto los puntos de vista del auditorio, cuando hay algo que no me gusta, pues se los digo, cuando hay algo que me agrada también, ¿no? Y trato de ser muy transparente, porque, pues es lo que, como soy en mi vida privada y como intento proyectarlo en la vida pública, ¿no? Pues la verdad es que ser lo más transparente y si me gusta, me gusta, y si no me gusta, también se lo digo al auditorio, y creo que esa parte ha congeniado muy bien con la gente que nos hace favor de escucharnos. ¿Qué te gusta comer? Me gusta mucho el espagueti, oye. Sí me gustan mucho las pastas. Pero te voy a decir que yo soy fan, fan, fan en las mañanas, después ya del noticiero, yo digo, bueno, ya me lo gané, un cafecito caliente y una conchita de chocolate. Ya somos dos. Ya somos dos. Creo que es un mal. Sí. De esto de decir noticias. Una sí, 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 sí. Te desgasta. Tienes que tener algo dulce. Necesitas algo, fíjate que sí, ¿eh? Sí necesito algo dulce, ¿eh? Sí, seguramente. Ya después de, pues obviamente si hay un desgaste, ¿no? Así es. Digo, tú empiezas también muy temprano el día y a cierta hora dices, ay, necesito el cafecito, o a lo mejor con una galletita. Más que las galletas soy fan del pan, pero de las conchas de chocolate. Así que si quieren mandarme algo en Navidad, que sean conchas de chocolate. Oye, ¿cómo te gustaría? Ya me lo contestaste, pero vamos a ampliarlo un poquito y tengo que hacer la pregunta. ¿Cómo te gustaría ser recordado? Como una persona ética, como una persona empática y como una persona congruente. Oye, hace ratito decías que tuviste que nadar entre tímulos, ¿sabes? Y ahorita que comentabas, ¿no? De ese legado de decir, oye, como mujer pude llegar, ¿no? A puestos que estaban destinados seguramente para el sexo masculino, ¿no? Sí. ¿Qué fue lo más difícil de este trayecto, de esta navegación entre, de nadar entre tiburones? La aceptación. La aceptación en las comidas de directores, la aceptación en las reuniones de directores, ¿no? Puros hombres y patrías. Puros hombres, sí, claro. Puros hombres y patrías. Y que también ellos entendieran que todo esto te lo has ganado a pulso, ¿no? Que yo no, a mí nunca me ha gustado hacerle la barba, obviamente, a nadie. Las oportunidades se han dado. Afortunadamente han tenido hombres que han confiado en mi trabajo. Y creo que ahora los compañeros conocen y respetan mi trabajo, ¿no? Entonces, digamos que si no somos grandes amigos, por lo menos sí somos cordiales cada vez que nos saludamos. Ya no, por lo menos, ya no me hacen feo. ¿De dónde viene esa fuerza? ¿De dónde saca, Pati, esa fortaleza para enfrentar estos momentos? Pues mira, la verdad es que me da mucha fortaleza el recuerdo de mis padres. Ahora sí que dicen que la orfandad siempre duele a cualquier edad. Y soy huérfana de mamá y huérfana de papá. ¿A los cuántos años? Mira, de mamá hace nueve años y mi papá hace año y medio, ¿no? Y creo que la fuerza viene de los dos. Mi madre, porque siempre confió en mí, aún y en cuando las condiciones económicas, la verdad, fueron muy desfavorables, siempre creyó, siempre creyó en que podía yo avanzar y crecer. Y de mi papá también, la parte, ¿sabes qué? De mucho trabajo, siempre fue muy responsable y muy puntual. En veinticinco años nunca llegó tarde a un trabajo y ni siquiera una gripa lo tiró para no ir a trabajar, ¿no? Y ahora, pues de mi esposo, la verdad es que sí, me da mucha fuerza, me da muchos consejos, ¿no? A veces también me llama la atención, ¿no? Pero, pues como todo, cuál debe de ser, pues es la familia, mis hermanos, o sea, es la gente que cree en mí, mi equipo de trabajo, ¿no? Los amigos, los que te dicen, tú síguele echando ganas, ¿no? Si te equivocas, pues obviamente aceptar que te equivocaste y pues hay que corregir, ¿no? Oye, ¿qué significa? Quiero terminar esta entrevista, yo me puedo seguir aquí con Pati, platicándole bien a gusto. Esta entrevista tiene un formato y, por supuesto, tengo que terminar preguntándote ¿Qué significa para ti formar parte de esta lista de los noventa y nueve? De noventa y nueve poblanos que estarán, por supuesto, en esta lista, en una doble plana, en una historia en donde nos comparten su vida. Pues la verdad, te agradezco la oportunidad, te agradezco que me hayas considerado. Hay muchos poblanos, somos más de cinco millones, seis millones de poblanos y el hecho de que tengas una lista de noventa y nueve es porque también estamos haciendo algo importante para la sociedad, ¿no? Y la verdad me siento muy privilegiada, primero, de que nos llevemos después de tantos años de conocernos, de ver que tu crecimiento profesional no se ha detenido y de que también, igual que tú, creo que hay muchas mujeres que van valorando, ¿no? Esas puertas que tú abriste también en su momento para tantas locutoras, ¿no? Para tantas comentaristas y yo creo que esa es nuestra principal aportación también como mujeres y por eso me siento satisfecha de estar aquí contigo. Gracias, gracias por formar parte de la lista de los noventa y nueve. Somos exclusivas Puebla, somos la nueva era de la noticia, una multiplataforma digital desde hace diez años y bueno, pues ahora también desde hace cuatro años con periódico impreso.